Supermercado Avenida 10 y Cenadet se unen en la campaña de prevención y detección temprana contra el cáncer de mamas, brindando charlas de concientización a nuestro personal de trabajo y a nuestros clientes, otorgando 25 mamografías en el mes de octubre y llevando a cabo el gran bingo rosa este 22 de octubre. De esta manera, reafirmamos nuestro compromiso con nuestros compañeros y nuestros clientes.